El cuarteto y el bien común se unieron en la campaña Córdoba te abraza. Ropa de abrigo y frazadas fue lo que se recibió para ser entregado luego a quienes se encuentran en situación de calle. Rubén Quesito Pavón participó tanto en la difusión del evento como en la logística general de todo lo que se recolectó. Hay otra gente en el norte que le da un par de zapatillas usadas y a una gente te da un abrazo que vale mucho más que muchas cosas. Así que eso siempre rescato y me gusta más hacerlo solidario que hasta que canta. Bueno, mientras vas recibiendo, que eso me vas contando cómo es la mecánica. ¿Recibís los abrigos, recibís las frazadas y después? Una entrada. Mucha gente. Recibimos las bolsas, los abrigos y les regalamos una entrada para este sábado el baile de la banda de Carlet. Siempre ha sido muy solidaria, a veces no a cambio tampoco de una entrada, sino que es muy solidaria por sí sola. Y ahora con el aliciente de la entrada, chocho ellos porque el sábado es un baile de recuerdo y no se lo quieren perder. Bueno, qué linda motivación, qué lindo gesto, ¿no? Por parte de ustedes, los cuarteteros, de sumarse en esta movida solidaria. Sí, sí. Bueno, nosotros sí. Lo que pasa es que trabajamos siempre con gente muy popular y humilde en realidad, que viene a los vuelos nuestros y bueno, de alguna forma hay que retribuir a la gente. Sí. Bueno, ¿te ha sumado a esta iniciativa? Obvio, con el queso, siempre haciéndole el aguante. ¿Y has traído? Y he traído ropa, campera, pantalones, todo lo que haga falta. ¿Y al cambio te llevas la entrada? Sí. De 10. Bueno, mucha gente, qué positivo, ¿no? Y sí. No solamente por el queso, sino para los que necesitan, que es lo principal. Bueno, esto es emotivo, ¿no? Sí, la verdad que sí. A mí me encanta esto y bueno, la gente siempre te va a apoyar. Para apoyar a la gente. Córdoba es muy solidaria, siempre lo digo porque las veces que me... Cuando he viajado al norte y me ha hecho falta cosas, lo he hecho así y siempre me he respondido. Y la verdad que Córdoba es muy solidaria, muy, muy. Gracias. Gracias, Córdoba. Te amo. Sí, dando una mano. Como se pueda. En el lugar de uno, colaborar, ¿no? Sí. Ah, me da ver mucho. ¿Qué han traído, chicas? Y sí, ropa. Tenía mucha ropa, abrigos de niño, campera, pantalones, todo. Mucha ropa de niño, abrigos. Por suerte la convocatoria ha sido importante. Sí, siempre, siempre. Tiene mucha gente él que lo acompaña en estas cosas, sí. Bueno, y además de colaborar, de sentirse bien con ese accionar, se llevan a una entrada. Sí, pero no es tanto por la entrada, porque mucha gente a lo mejor se piensa que uno viene acá a entregar por la entrada, pero no, es porque a uno le nace. Sí, lo hace con el corazón. ¿Qué has traído? En ropa de dama, de niño, todo. Mucha gente se ha sumado a esta movida solidaria. Y sí, es así, porque hay que dar a la gente que no tiene, y mucho que tienen, y no abusan, hay que darle.